Y para nuestros hermanos de la zona albina del Canipaco Vamos ahora y Vamos ahora Y para todas nuestras madrecitas Con cariño y con amor Aquí te canta, canta Cariñita del centro Con amor para ti Vamos ahora Y eso dice Estoy tomando, estoy llorando Estoy tomando, estoy llorando Porque mi madre ha fallecido Entre mis brazos ha fallecido Estoy tomando, estoy llorando Estoy llorando, estoy sufriendo Porque mi madre ha fallecido Entre mis brazos ha fallecido Y es ahora Cuando estamos lejos de mamá No se siente el cariño No se siente el cariño Para ti madrecita linda Que estás en el cielo con mucho cariño Vamos ahora y Vamos ahora y Para todas las mamitas Estoy llorando, estoy sufriendo Estoy tomando, estoy llorando Porque mi madre ha fallecido Y tú entre mis brazos ha fallecido Y es ahora Para todas las mamitas del Perú y del mundo Vamos ahora y Y esa guapiarita cariñita Estoy llorando, estoy sufriendo Te extraño mucho Mamita linda Estoy llorando, estoy sufriendo Te extraño mucho Mamita linda Y así se va cariñita del segundo Gracias promotor al espectáculo Juan Bayon Gracias banditos del amor real En Selección de América ¡Qué bonito! Vamos ahora, vamos ahora ¡Qué bonito! Gracias ¡Vamos! Cariñita del centro Gracias promotor al espectáculo Juan Bayon Muchas gracias Ya retomamos con mucho más